Fíjense que ahí pasó algo bien raro hoy, ahí pasó algo bien raro hoy, estaban acusando a los chavistas que lanzaron a un señor desde no sé cuántos pisos y que tenía fractura de cráneo y no sé qué cosa. Nosotros estamos en contra de la violencia, venga de donde venga, pero la verdad hay que decirlo, aquí un patriota cooperante me mandó una foto. Mira lo que hizo ese señor alcalde, ese señor, esto es fascismo, porque esta gente pudieron haberlos quemado adentro, aquí está, ellos estaban reunidos, aquí los concejales, estaban reunidos y le metió candado, una cadena y los encerró ahí adentro. Imagínense que un loco como él le hubiera metido candela a eso, aquí están, mira, esto no es mentira, mira aquí compadre, por favor, aquí están los concejales nuestros, mira aquí está la cadena, le metieron cadena. Mientras ellos estaban reunidos adentro, le metieron cadena al sitio con nuestros concejales adentro, ese señor que dice ser alcalde, que es un fascista, un desclasado. Qué pena ver a un pobre, a un pobre, o de origen humilde, arrastrado ante los poderosos, arrastrado ante los poderosos y adulando a poderosos y creyéndose igualado con los poderosos hijos e hijas de papi y de mami. Qué pena, aquí están encerrados, mira, aquí está nuestra gente encerrada ahí, vale, ahí en ese sitio, y ahí lo que hubo fue una riña, ahí no lanzaron a nadie, desafortunadamente una riña, mira aquí están las mujeres y un señor, un compañero, ahí están, ve, compañero presidente, este es el compañero presidente de la Cámara, creo, ¿verdad? Sí, 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 y aquí están, mira, ellos estaban sesionando, ellos estaban sesionando y los encerró, y les metió candado, ese señor está loco, es un desquiciado, mira, y aquí está declarando, mira cómo está una compañera aquí, que tuvo que ponerse un collarín, aquí está una con una venda en la mano. Bueno, las golpearon a nuestra gente, fueron agredidos, hubo una riña, lamentamos que haya habido una persona lesionada de gravedad, aparentemente, ojalá que se cure y se recupere, pero la violencia no la originó a nuestra gente, nuestra gente la encerró, el señor alcalde, mandó a encerrarla cuando estaban sesionando a los concejales. ¿Y si hubiese venido un loco y le mete candela a eso? ¿Qué hubiera pasado con los compañeros que estaban encerrados ahí, pues? ¿Quién los salvaba? Como vimos, que ese señor le encanta la candela, ¿no ve cómo fue, cómo trató de incendiar Maracá y él? A ver, a ver, en las guarimbas, vienen después, ay pobrecito, los niñitos, que, bueno, los maltratan, pobrecito esos chavistas, ay, violentos, nosotros somos, mire, bien pendejos somos nosotros, que nos ocurren cosas como esas, que nos encierran a nuestro concejal, ahí hay un loco, chico. ¿Ah? ¿Fundido? Esa gente está fundida, desesperada, desesperada. Ahora, la justicia va a seguir, señor, guardate, tenga la certeza que la justicia va a seguir, no porque usted vaya a hablar con Pastrana, Pastrana nos resbala, Pastrana, y su combo, con todos los que andan con él. No nos importa absolutamente nada lo que viene Pastrana. Nada. Ahí fueron. O yo vi la cosa, y la gente, mira, los chavistas como siempre, violentos, nuestra gente los masacraron ahí a golpe, los iban a encerrar, los iban a matar. Y lo que hubo fue una riña colectiva, con una persona que le dieron unos golpes, no sé con qué le dieron, pero me dice el gobernador que no soltaron a nadie a ningún piso. Es más, yo creo que este edificio tiene más de un piso, pero a ver, no, no vi la foto bien. La riña creo que fue aquí, ¿no fue la riña aquí? Creo que fue aquí la riña, porque fue que encerraron a la gente nuestra. Ustedes provocan a nuestra gente, provocan a nuestra gente. Y yo les he dicho desde aquí, no caigamos en las provocaciones de ellos, porque los violentos son ellos, queridos compañeros. No nos desgastemos en esas peleitas, porque eso es lo que quieren ellos, es la foto. El escándalo, nosotros nadie nos saque de nuestro camino. La defensa de la patria, construcción de nuestro socialismo bolivariano. Y en esta próxima batalla de Santinés, ahí nos vamos a volver a ver. Y otra vez la revolución bolivariana, les va a ganar. Les va a ganar, señores del fascismo.